Un minuto y todo, ¿eh? Sí. Vamos a ir a la casa de pancilla. Sí. No, 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 no. No, 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 no. Un minuto y todo, ¿eh? Un minuto y todo, ¿eh? No, 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 no. Vamos a ir echando de gente ahí a la derecha. Para arriba al derecha del 2, eh, echada un poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!